Hola a todos y bienvenidos a Amistad y Tecnología. Este es un espacio donde la tecnología se une con la accesibilidad para hacer nuestra vida más fácil. Aquí encontrarás video tutoriales especialmente diseñados para personas ciegas, con explicaciones claras y detalladas para que puedas aprovechar al máximo tus dispositivos y aplicaciones. Únete a nuestra comunidad y descubre todo lo que la tecnología puede hacer por ti. Empecemos esta aventura juntos. Hola que tal a todos nuestros suscriptores de YouTube. El día de hoy venimos con un video tutorial que espero que a la mayoría de mis usuarios les guste. El día de hoy les vamos a mostrar una excelente aplicación. Pero antes de comenzar con este video tutorial como siempre quiero mandar un saludo a todas las personas que se han estado suscribiendo, a todas las personas que comparten el contenido del canal Amistad y Tecnología. Muchísimas gracias por ese apoyo, gracias por sus donativos, gracias por reproducir los comerciales. Sigamos así y vamos creciendo en conjunto. Bueno sin más yo los voy a dejar con el video tutorial. Espero sea el agregado de todos ustedes. Esperamos esos likes, esas reproducciones y sin más comenzamos. Muy bien, en estos momentos vamos a dirigirnos a la tienda de descargas de aplicaciones que en Android se denomina Play Store. Vamos a buscarla. Aquí está. Vamos a dar doble toque y esperamos a que cargue. Ok, una vez que la aplicación ya cargó, ya tenemos escrito en el cuadro de edición lo que vamos a descargar. Y vamos a buscar la aplicación llamada. Vamos a darle doble toque. Aquí donde dice instalar. Yo me desplacé hacia el lado derecho dando flick hasta encontrar la aplicación y después le di hacia el lado derecho y me encontré con el botón que dice instalar. Vamos a darle doble toque aquí. Y vamos a esperar a que la aplicación se descargue. Ok. Ok, perfecto. Una vez que nos aparece el botón de abrir, nosotros pudiéramos darle doble toque aquí, pero no vamos a darle doble toque. A mí no me gusta abrir las aplicaciones desde aquí. Vamos a salirnos a la ventana principal. Ahí está. Una vez que ya estamos en la ventana principal, vamos a ubicar donde está el icono llamado Eleven Lapse Reader. Ok. Vamos a dar doble toque sobre él. Eleven Lapse Reader. Ok. Vamos a darle flick hacia el lado derecho. Eleven Lapse. Derecho. Reader. Signe el botón. Y aquí nosotros vamos a iniciar sesión. ¿Sale? Crear ya anda con botón. No vamos a darle donde dice crear cuenta. Vamos a darle donde dice iniciar sesión. ¿Sale? Aquí en Signe. Vamos a darle doble toque. Y vamos a darle hacia el lado derecho. 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 Y vamos a darle continuar con Google. Botón. Ahora vamos a darle hacia el lado derecho. Cuenta de doble. Cancelar botón. Acceder con doble. ¿Cómo funciona? Acceso rápido y sencillo. Seguridad y propiedades del control. Usa acceder con doble desde cualquier dispositivo. Administra la configuración de acceder con doble en su cuenta de doble. Continúa el botón. Y aquí ya escucharon ustedes. Entonces vamos a darle en continuar. Aquí ahora sí ya vamos a elegir la cuenta. Cancelar botón. Elige una cuenta. Para continuar usando Eleven Lapse Reader. Vamos a dar doble toque en la cuenta que queremos iniciar. Eleven Lapse Reader. Ya dimos doble toque. Y ahora vamos a darle flick hacia el lado derecho. Welcome to Eleven Lapse Reader. Derecho. Anitexta inaratea donde man. Yo se probo un rensofica litia y voy a sacrospreinza y dos lenguajes. Ok. Vamos a darle flick hacia el lado derecho. Get start the botón. Vamos a presionar aquí. Y vamos a darle flick hacia el lado derecho. Derecho. ¿Cómo quieres usar la aplicación de Reader? Nos aparecen varias opciones. Ok. Seleccionamos la segunda que es Education. Ya dimos doble toque. Y vamos a darle hacia el lado derecho. 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 Select a itactable. Derecho. Articles botón. Artículos. Novelas botón. Novelas. Novelas botón. Entre otros, ¿no? Vamos a darle en artículos. Articles botón. Doble toque. Vamos a darle hacia la derecha. Novelas botón. Novelas botón. Expos botón. Otro botón. Next botón. Vamos a darle donde dice Next. Y ahora vamos a darle a la derecha. Novelas botón. Novelas question. Novelas question. Novelas question. Novelas question. Novelas. Y se observe. Novelas content. Poner 18 botón. 18. Yo 29 botón. Te pide tu edad. Sale aquí. Aquí te está pidiendo lo que es tu edad. Si tienes. Uner 18 botón. 18 años. 18. Yo 29 botón. De 18 a 29. 31. 44 botón. De 30 a 44. 45. Yo 64 botón. 45 a 64. 65. Anda por un botón. Eh. 65 o más. Este. Vamos a ponerle que tenemos 65 o más. No. No es cierto. 43. Uner 18 botón. 18. Yo 29 botón. Vamos a ponerle. 31. 44 botón. De 30 a 44. Y ahora vamos a darle al lado derecho. 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 Y aquí te muestro una opción. Donde puedes seleccionar. Alguna voz predefinida. Vamos a darle al lado derecho. Derecho. Ok. Podemos seleccionar esta. Podemos seleccionar este. Vamos a darle doble toque. Las horas más oscuras. Son siempre las que preceden al alba. Te gusta. Vamos a seleccionar primero esta. Cuando quieras una narración con voz adolescente. Pero seria. Aquí me tienes. Ok. La vamos a dejar predefinida. ¿No? Y vamos a buscar el botón de Next. ¿Sale? Ya que lo encontramos. Tocamos aquí. Ok. Perfecto. Una vez que ya seleccionamos lo que es la voz. Si le damos hacia el lado derecho. Vamos a encontrar libros opcionales. Que la aplicación por default ya trae cargados. En esta ocasión vamos a encontrar un libro también. Que yo anteriormente subí desde mi iPhone. vinculando mi cuenta. ¿No? Entonces. Aquí. Si le das hacia el lado derecho. Vas a encontrar todos los libros o textos que tú. Has guardado ya con la aplicación. Y si nunca la has usado. Y apenas la vas a usar. Vas a encontrar libros opcionales. Por decir. El primer libro. No eres tú. Se llama No eres tú. Ese libro yo lo subí. ¿De acuerdo? Desde mi iPhone. Que próximamente voy a traerles el video tutorial. De cómo funciona en iPhone. Más adelante vienen libros opcionales. ¿Qué se llaman? Ok. Está esta. Está este. Está este. Está este. Está este. Todos vienen en inglés. ¿Sale? Después del libro que yo subí. Los demás vienen en inglés. Y estamos en la opción de inicio. Import botón. Import. Que aquí si entramos. Podemos. Encontrar las diferentes opciones para importar. Podemos encontrar desde texto. Link. Libros. Escanear con la cámara. Para. Entonces. Si le picamos aquí. Podemos acceder. A todas esas opciones. Tú decides. A cuál entrar. ¿No? Home. Aquí ya entramos. A la opción. De home. Voices. Después. Después entramos. A la pestaña de voces. Acón. Y después entramos. A la pestaña de cuenta. En cuenta no vas a encontrar nada relevante. Si la quieres revisar. Adelante. Pero. Lo más relevante que puedes encontrar aquí en la aplicación es. Voices. Voices. Que puedes guardar. Diferentes voces. Para leer tus libros. En formato PDF. O en formato EPUB. Entre otros. ¿No? Hasta ahorita. Los que yo he calado. Son el PDF. Y el formato EPUB. La aplicación. Por default. Te deja seleccionar voces. Ustedes ya lo pudieron escuchar ahorita. Y. Puedes. Guardar todavía más voces. Entrando a esta pestaña. Vamos a darle doble toque. Y vamos a irnos. A donde está la barrita de la señal del dispositivo. Ok. Aquí viene un botón que dice home. Pero es para el inicio. Para venirte al inicio. Cuando entras al apartado de voces. ¿No? O entre otras opciones. También para venirte. Lo que es a la pestaña de. Inicio. Vaya. Entonces. Aquí. Tú le das. Flick. Hacia. Lado derecho. Mi voces botón. Entras al apartado de my voice. Donde están las voces guardadas. Aquí. Es para introducir. Cómo quieres. Escoger las voces. Y aquí te dice. Te permite crear historias. Podcast. Entre otros. ¿No? Ok. Aquí ya te aparece la lista de voces. Seguimos. 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 Aquí en mi story. Entonces. En estos momentos. Yo voy a proceder. A seleccionar. Una de las tantas voces. En español. Vienen muy pocas voces. Pero. La mayoría que vienen. Son bastante claras. Y bastante buenas. Para leerte los. Libros. Que tú gustes. Las voces. Que vienen en inglés. Al ser multilingüe. También te van a leer. En español. Pero. ¿Qué pasa? Prácticamente. Algunos textos. Los leen. En spanglish. ¿Sale? Entonces. Ahí. Como que. Medio. Te leen bien. Pero. No al 100%. En español. Ahorita. Vamos a seleccionar. Una voz. En español. Enrique M. Enrique M. Enrique M. Informativa Educacional. Vamos a seleccionar esta. Vamos a darle doble toque. Enrique M. Enrique M. Enrique M. Ok. Vamos a darle aquí. A la derecha. Enrique M. derecha vamos a darle aquí donde dice play preview, ok buscas una narración amable y convincente deja de buscar, ya la has encontrado, genial para audiolibros trabajemos juntos y verás vamos a darle a la derecha at voice quiere decir que podemos guardar esta voz vamos a darle doble toque y que pasa una vez que ya guardamos esta voz, nos saca otra vez a la lista de voces y como podemos comprobar que ya quedó guardada esta voz, vamos a localizar el nombre vamos a darle doble toque otra vez vamos a ubicar el botón de play play, preview y dice si le damos hacia el lado derecho remove voice quiere decir que la voz ya está guardada sale obviamente yo voy a descargar más voces tú también puedes ir descargando más voces como ejemplo creo que esto está bastante claro vamos a darle atrás que pasa aquí con esta aplicación esta aplicación es gratuita por el momento pero no crees que va a ser gratuita toda la vida próximamente se está planeando que se va a sacar una versión pro que probablemente ahorita vamos a ver qué opciones podría incluir que esta no puede cumplir sale entonces ya una vez que estamos en las voces que ya descargamos las que queremos vamos a ir a escuchar el libro que nosotros queramos en voz cómo le hacemos vamos a irnos a la pestaña de inicio está más o menos por la parte donde conectas el cargador de tu dispositivo en la parte de abajo la pestaña de cuenta luego sigue la pestaña de voces y luego sigue la pestaña home presionamos aquí doble toque en la pestaña home y listo vamos a irnos arriba ok regresas y te posicionas en el botón que dice account que es de cuenta das a la derecha y aquí está el libro que yo cargué vamos a darle doble toque y vamos a ver que opciones nos muestra la primera es good back que es atrás la segunda aquí es la opción de ayuda aquí viene también otro botón y aquí viene el botón de más si tú le picas al botón de más fíjense que aparece derecha guardar está desactivado compartir está desactivado y eliminar está activado si tú le picas en eliminar aquí eliminas el libro ¿sale? pero ¿qué creen? yo supongo que estas opciones no están habilitadas porque probablemente van a ser las opciones que se van a liberar cuando la página de Eleven Labs lance la versión pro de esta aplicación y la neta si a mí me lo dejan a opinión yo sí la compraría porque tiene porque tiene muy buenas voces número uno y aparte porque si me va a dejar guardar el texto el libro o todo lo demás en audiolibro estaría súper genial entonces vamos a regresarnos y aparecen las mismas opciones vamos a darle a la derecha derecha esta opción que les dije ahorita que se me pasó explicarles para qué era el botón esta opción es para que ustedes vayan viendo los capítulos del libro como es un libro este cuando es texto normal no aparece esta opción disponible ahorita aparece porque es un libro y se dividen en capítulos entonces aquí tú puedes entrar a visualizar los capítulos del libro vamos a darle a la derecha derecha ok aquí ya tenemos un progreso leído vamos a darle a la derecha y dice aquí el botón de seleccionar voz aquí en select voice tú puedes entrar a seleccionar la voz con la que tú quisieras que te lea el narrador ok vamos a entrar aquí ok aquí tenemos seleccionada una voz que es la voz por default ok vámonos entonces a lo siguiente vamos a darle hacia la derecha derecha aquí nos aparecen ya las voces que tenemos instaladas más arriba aparecen opciones que dice default o my voices ¿sale? esas dos opciones default quiere decir que pues te lea este con la voz que está seleccionada si tú marcas my voices te va a aparecer la lista de voces guardadas pero si no la marcas también te aparecen las voces guardadas ¿sale? da igual que la marques o no la marques yo tengo voces tanto en español como en inglés vamos a seleccionar una vamos a seleccionar esta voz ¿sale? ok ya dimos en pausa no está muy agradable entramos aquí vamos a cambiarla ok si ustedes se pueden percatar al yo cambiar la voz en automático empieza la lectura vamos a hacer otra vez la prueba así voy a seleccionar una voz en español vamos a darle doble toque aquí y vamos a esperar a que arranque la lectura una foto en este momento ya es algo personal cuando salí de mi casa armado con una de mis cámaras solo quería dar un paseo por él parque para despejar mi mente en los últimos meses han pasado muchas cosas y demasiado rápido ok y por último vamos a seleccionar una voz femenina que viene en inglés era algo que debía haber hecho hace mucho tiempo pero el trabajo me ha tenido consumido y ahora que he logrado hacerme un nombre en este medio es el momento perfecto para establecerme en un solo lugar ok y si ustedes se pueden percatar si hay una gran diferencia entre las voces multilingüe o las voces que son nativas nativas en español pero pues también te ayuda un poco leyéndote o narrando las voces multilingüe ¿no? entonces aquí ustedes y su capacidad de audición es la que va a decidir con qué voz se van a quedar ok ok ahora vamos a los siguientes botones antes de despedirnos el primero setback es para retroceder un poquito la lectura ah que si no entendí ok buscas play y lo leas a la izquierda y le picas ahí y retrocedes ¿no? el siguiente que está a un lado de play hacia la derecha es para adelantar el libro el libro se queda automáticamente donde tú lo dejaste cuando lo estabas escuchando ¿sale? si tú lo modificas con la barra de porcentaje pues obviamente va a cambiar pero si no le mueves a la barra no va a cambiar se va a quedar ahí el siguiente botón es para aumentar la velocidad si tú quieres subirle la velocidad a la lectura das doble toque aquí en el botón que dice ajuste playback entonces le picas aquí se abre la opción y puedes deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha da igual ¿por qué? porque te aparece el botón de close si deslizas hacia la derecha y aquí te aparece la barra deslizante el lector de pantalla no te verbaliza la barra igual a lo mejor Italback si o el otro lector de pantallas si te la verbaliza pero el que estoy usando yo que es Prudencia Screen Reader no te la verbaliza la barra pero reproduces el libro lo vas escuchando y conforme eso entras acá y le vas subiendo la velocidad o se la vas bajando ¿cómo subes la velocidad? pues es sencillo das flick hacia arriba y la bajas dando flick hacia abajo con un dedo aquí ya no es deslizamiento hacia la izquierda o hacia la derecha es dando flick hacia arriba aumenta la velocidad y flick hacia abajo la disminuye vamos a darle close y vamos a darle good back acá vamos a darle atrás y ahora si vamos a ir a eliminar los libros que vienen por default en la aplicación ¿cómo le hago aquí? doy doble toque vamos a ver que nos aparece nos aparece lo que es el reproductor vamos a entrar a más opciones damos doble toque y damos aquí doble toque en delete ok vamos a darle hacia el lado izquierdo y damos en confirmar botón ok ahora resulta y resalta que yo quiero cargar un libro y no me quiero meter a la opción de exportar tengo un libro en el chat de whatsapp y quiero mandarlo directamente a reader ok voy a salirme directamente al menú de inicio y me voy a ir directamente al whatsapp abro el whatsapp y voy a buscar un chat donde yo tengo algunos libros que me han compartido entre ellos el libro con el que les hice la muestra de las voces salen ok aquí tenemos no eres tú viene en formato pdf vamos a darle a la derecha derecha le damos en descargar y aquí tenemos dos métodos o lo importamos o lo compartimos de la forma habitual desde el chat de whatsapp yo prefiero compartirlo desde la forma habitual desde el chat de whatsapp ahorita el libro ya no está en la aplicación de reader porque lo eliminé vale si le presionamos aquí en reenviar se va a abrir la opción para seleccionar los contactos vamos a subirnos en el título del libro y vamos a darle doble toque y el segundo sostenido y aparecen las reacciones vamos a darle hacia atrás ahora vamos a buscar la barra de herramientas más o menos por donde se graba la nota de voz te aparece el botón atrás vamos a darle a la derecha 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 y el más opciones damos doble toque derecha en compartir damos doble toque vamos a buscar aquí en las opciones rápidas la aplicación de en leven lab reader en leven lab reader aquí donde encontramos el leven lab reader vamos a darle doble toque y vamos a darle hacia el lado derecho se está cargando ok aquí el libro ya está cargado seleccionas el documento desde la nube desde donde quieras y le das en compartir buscas eleven lab reader y listo lo compartes en el portapapeles si tú quieres copiar un texto lo copias y vienes y lo pegas acá en la aplicación en el cuadro de texto que por qué no abrí las opciones porque prácticamente ya se las expliqué text es para exportar un texto o escribirlo manualmente link es para que ustedes peguen el enlace de un artículo de una página de lo que ustedes quieran bueno vámonos a lo que sigue aparece todo igual como ya lo mostré vamos a play a ver si funciona matthew llevo 20 minutos acostado en el césped del boston common esperando por esa molesta ardilla no entiendo por qué me he empeñado con esto pero a través de los años he desarrollado la virtud de la paciencia y sé aguardar por una buena foto el día está fresco y puedo permanecer unos minutos más aquí por si se le ocurre aparecer he fotografiado animales mucho más grandes y esperado mucho más tiempo en las peores condiciones climáticas y hasta aquí llegamos con el video de hoy si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo más sobre tecnología y cómo mejorar la accesibilidad para personas ciegas no olvides suscribirte a nuestro canal amistad y tecnología dale al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos también si crees que este video puede ser útil para alguien más compártelo juntos podemos hacer que la tecnología sea más accesible para todos gracias por acompañarnos y hasta el próximo video